Música Fui a un hospital de El Salvador porque una que aquí en El Salvador no, bueno más que todo que uno no se paga, no se paga y otra parte que por la asistencia fui allá. Sí, me atendieron, me atendieron, sí porque me estuve 12 días, me estuve allá y me atendieron, los 12 días que estuve allá en la casa materna me atendieron mucho mejor. El hospital de Gotera. Este es el carnet que me dieron cuando ella me lo dieron de alta, la niña. Ella es Flora Mireille. Ella tiene 4 años. Música Bueno, hasta ahorita yo como, bueno, ahora ha salido. Sí, con la niña, con la niña durante ella, se tuvo una gravedad la niña. Siempre allá fui a San Salvador, fui a estar con ella, fui a estar con ella. Música Así no tuve ningún problema para pasar. Música 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 Música